Hola, muy buenos días, mi nombre es Castanar Yamilera de Villegas y yo soy preparadora física. En este tiempo, en este espacio, les voy a dar unos pequeños tips para realizar ejercicios en casa y se sientan más cómodos. Comencemos. Iniciamos con nuestro primer ejercicio que es sentadilla. Vamos a calentar las piernas. Bien. Podemos tomar las manos hacia enfrente o hacia arriba de la cabeza. No hay ningún problema. Como ustedes se sientan cómodas, chicas, ¿vale? No hay problema, no hay problema aquí. Vamos a subir las piernas a la altura de nuestra cadera y vamos a abrir ligeramente las puntas, ¿ok? Vamos a bajar suavemente y vamos a subir sin acabar por completo el rango de movimiento. ¿Esto para qué? Vamos a cuidar lo que son las articulaciones, el tendón externo y el tendón interno, ¿vale? Suavemente. Vamos a trabajar toda la pierna. Así vamos a ver de perfil. La pierna, cuádriceps, glúteos, femoral, espalda baja y un tanto porcentaje de abdomen. Y aquí este ejercicio es muy importante porque trabaja la mayor parte de la musculación del cuerpo. En este ejercicio podemos realizar tres series de quince repeticiones sin peso para iniciar. Vamos. Bien. Bien, continuamos con lo que es el segundo ejercicio de pierna. Vamos a hacer desplantes, ¿ok? La ejecución correcta es espalda totalmente recta. Una pierna va a ser hacia enfrente y la de atrás siempre va a estar en punto, ¿ok? Vamos a inclinarnos ligeramente hacia enfrente. Vamos a hacer una escuadra de 90 grados y de ahí elevamos sin hiperextender por completo la rodilla, ¿ok? La rodilla siempre tiene que tener un lugar fluido entre la pierna para que no se vayan a lesionar, es decir, no hagan hasta atrás la pierna, ¿ok? Por si en algún momento llegan a traer peso. De este ejercicio pueden hacer tres sets de quince repeticiones de cada pierna y va a ser suficiente para estimular ese grupo muscular. Aquí vamos a activar lo que es el cuadri y el glúteo, ¿vale? Como pueden observar a la modelo, cómo nos está haciendo correctamente sin peso y una buena ejecución. Bueno, y continuamos con nuestro siguiente ejercicio que es para glúteos. Que a las chicas nos encanta tener ese glúteo bien definido. Vamos a tomar esta postura. Pueden entonces en el piso. Nos acostamos. Las manos van a un costado, como vemos en la modelo. Abrimos las piernas a la altura de nuestra cadera y de ahí vamos a impulsar con todo el pie enfocando en el talón solamente la pelvis, ¿ok? Bajamos suavemente y subimos. Así. Siempre que subamos vamos a tener una pequeña contracción en el glúteo. ¿Esto para qué? Para que toda la ejecución del ejercicio se vaya directamente a esa zona a trabajar y sea mucho más efectivo al momento de realizarlo. Bien. ¿Lo sientes cómodo del trabajo? Bien. Ya cuando empiecen a sentir que no tienen un trabajo pueden agregar un pequeño peso en lo que es el área de la pelvis. Ya sea libros o algunas pesitas que tengan ahí y les resultará mucho más contraproducente ya que tendrán un mayor desarrollo y un estímulo muscular. Continuamos con nuestro cuarto ejercicio que ahora va a la parte de arriba del cuerpo. Son lagartijas, ¿ok? Las lagartijas son básicamente esenciales para desarrollar una buena fuerza en lo que es entre los brazos, pecho. Vamos a hacer lagartijas básicas. Entonces, tomamos la postura. Las rodillas siempre van pegadas al suelo. Las pueden poner de esta manera o bien pueden cruzar sus piernas como más se sientan cómodos. Mientras que sus rodillas estén en el suelo, está bien. ¿Para qué? Para que el momento de realizar el ejercicio sea mucho más fácil para ustedes ya que van iniciando. Nuestro abdomen, ok, vamos a evitar eso, ¿ok? Nuestro abdomen va siempre hacia arriba contraído y nuestra espalda va ligeramente hacia enfrente. Y de ahí vamos a realizar el movimiento. El movimiento es hasta abajo y hasta donde se puedan levantar sin hiper extender los codos como lo podemos observar de este lado. Ya que el momento de hiper extender por completo los codos, podemos lesionar esa articulación ya que nuestro peso totalmente va recargado ahí. Se va a focalizar directamente lo que es el tríceps, la espalda baja, el abdomen y el pecho alto. De este ejercicio pueden realizar tres sets de quince repeticiones o bien tres sets de las repeticiones que puedan sacar. Ya dependerá de cada persona ya que todos tenemos capacidades de fuerza distintas. Nuestro quinto ejercicio y último ya. Para terminar lo que es la rutina de cuerpo completo, van a ser fondos con nuestro propio peso corporal, ¿ok? Nos vamos a sentar en una silla, en la orilla de la cama o en la orilla de algún escalón que tengan ahí a la mano, no pasa nada. Vamos a pegar nuestras piernas totalmente. Nuestros brazos van a un costado con las palmas hacia un frente. O si les llega a incomodarlas pueden girar ligeramente y de ahí bajamos del banco y de ahí solamente hacemos una pequeña flexión de codo. Y bajamos suavemente y subimos suavemente igual, sin hiperextener por completo la articulación. Ese trabajo nos va a ayudar mucho en lo que es el área de brazo, de pecho y de tríceps. Se va a focalizar directamente ahí. ¿Por qué las piernas así? Para tener un mejor apoyo y una mejor estabilidad al momento de realizarlo. Ya que al momento de que le pongan peso en este tipo de ejercicio, se dificultará cada vez más al realizarlo. Y les va a generar mucho desarrollo muscular en esos rollitos de los brazos que no les gusta para nada a las mujeres.